Soy Frenx, mami, con Tony Persino Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No quisiera molestarte, pero tuve que llamarte Sé que quizás no lo esperabas, pero tengo que confesarte Que no muero por besarte Me tienes trompa y no la puedo mirar Que cuando me miras no sé cómo te soy Cambiaste todo y no lo puedo ni pensar Que tú me quieres ahogar, no vas a cambiar Me enamoré, sí, me enamoré Entre tantos corazones, seré tu nombre que Y me enamoré, sí, me enamoré Y no pude evitarlo, no me sirve también Me enamoré, sí, me enamoré No, 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 no Doar qué te cuesta confiar, culpas tu pasado No quieres volver a empezar, por todo lo que has llorado Pensando que todo suena igual, no quieres perder tu tiempo No sé si me va a asegurarme, porque es interno que siento Ya no voy a callarlo, si me permites contigo me quedo Tengo que aceptarlo, trajo de no pisarte, pero ya no puedo Me enamoré, si me enamoré, entre todos los corazones Y sé que no me quedé, ni me enamoré, ni me enamoré Y me enamoré, ni me enamoré, ni me enamoré Tengo que aceptarlo, no puedas que no entender Y imagina lo que te tengo aquí, que serás que dirías que sí Puedo hacerse siempre que está bien No sé lo que me encontré en ti, pero cuando te vi Siento que todo cambió, esto doy Me enamoré, si me enamoré Me enamoré, si me enamoré Me enamoré, si me enamoré, si me enamoré, si me enamoré Me enamoré, si me enamoré Me enamoré, si me enamoré